¿Cómo lograste convencer a María Antonieta de las Nieves que hiciera parte de esa obra? Miren, yo tengo una actriz, bueno la obra lleva mucho tiempo ya en cartelera en México y teníamos una función de premios y todo, muchos premios, muchos premios, el 28 de abril estábamos haciendo una función y de sorpresa nos llegaron con el micrófono de oro de la Asociación Nacional de Locutores de México, entonces como mejor obra del año, como reconocimiento a su trayectoria, en fin, pero bueno hicimos una función de prensa, fueron todos los medios de comunicación, muchísimos artistas, la habían invitado a ella, yo no sabía que la habían invitado, llega, termina la función, me tocan la puerta del camerino, abro la puerta del camerino cuando encuentro ahí, por Dios, yo digo que Aladino, Sí, 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 es como conocer a uno de los Beatles, conocer a Pelé, qué sé yo. Y entonces volteo y estaba una asistente mía y le digo, comienza a grabar, entonces me dice, me encantó la obra, te voy a dar el video, se los voy a mandar para que... Que sea la prueba fehaciente que así fue. Claro que la tengo, y entonces me dice, me encantó la obra, lloré, reí, y la manager dice ahí, todo el tiempo estaba emocionada con la obra. En serio, de verdad. Y entonces yo le dije, yo soy tu fan, yo crecí contigo. Y me dice, y ahora en adelante yo soy tu fan. Oh. Entonces le digo, y se me prende el paisa. Sí, sí, claro, 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 el colombiano, porque me preguntó, es colombiano. Y le digo, yo quiero trabajar contigo algún día. Me dice, vamos a hacer todo centro y todo Sudamérica. Le dije, bueno, vamos a empezar en Colombia. Así dijo. ¿En serio? ¿Y por qué dijiste que Colombia? Porque Colombia me trae los máximos recuerdos. Son gente muy linda, muy cariñosa, muy amable. Y cómo no venir a Medellín, para mí era muy importante. Y ahora estamos aquí.